Bello es nuestro amor, en medio del silencio que guardamos tú y yo, para esconderlo, es un dulce pecado. Nuestro sublime amor, los dos nos adoramos, que si algún día renunciamos, que lo disponga Dios, que lo disponga Dios, que es quien puede buscarlo, pero que nadie más, pero que nadie más, trate de separarnos, no importa la amargura, ni el llanto, ni el dolor, que importa la amargura, si este amor es locura, que lo disponga Dios. Que lo disponga Dios, que es quien puede buscarlo, pero que nadie más, pero que nadie más, trate de separarnos, no importa la amargura, ni el llanto, ni el dolor, que importa la amargura, si este amor es locura, que lo disponga Dios, que lo disponga Dios.